en la ciudad de Bogotá. ¡Vámonos! ¿Te animas o qué? ¡Vamos! Mucha suerte, campeón Master 30, campeón de estrenadura, Master 30 2016. Y bienvenido. ¡Y bienvenido! ¡Qué guapa la de la mochila! ¡La de la mochila! Sí, un recorrido a la mochila. Y sabía que... Que la cabra tiramonte y con 69 años casi aquí está. Por detrás no lo parece. Ah, pues nada tampoco, pero... Pues árbitro con dos Luís Valiente procediendo al corte de cinta. Ahí está dos Luís Valiente contavísimo de la Asociación Nuestra Señora, la Antigua. Aquí viene... Aquí viene... Aquí viene... Aquí viene nada más y a menos que Raúl Cartier y Viento, el campeón de España 2015. Guantami Sánchez Ciudad de España 2015. Está bienvenido. ¡Toma! ¡El Fragua! El placentino del PSA es el Caneri. El primero es el Caneri. El campeón de España 2015. El primero, eh. Grupo. Ahí vemos al director del Conjunto del Siroto. El que va liderando el EF20. Y vemos a Pedro Sánchez Ciudad de España intentando llegar adelante. Donde está su hermano. Donde está Caneri. Donde sabe el Fragua. Y este grupo venga con... También con el corredor de Montijo, José Antonio Becerra en Máster 30 del Conjunto 3. Venga con estos corredores con Raúl Sánchez Silón. El hombre que va en segunda posición es... Voy a ganar. Así que ahora después me lo paso. Un mes por Irán. Un mes por Irán está recabriendo aquello. Y ahí está otro corredor de la categoría Máster 30 también. Es el último, Máster 30, Pedro Sánchez Fidocha, con el último S que entra ahí, 45 años, el corredor de Granada, Ficao Bajo, aquí viene Juan Francisco, el corredor de la Fuerra, del Cañao Turo con Oliver Sancera, precaución, precaución que viene este grupo, que viene este grupo, ya que se viene jugando la carrera de Máster 40 ahí, de Pinturas y Sabal, de Pinturas y Sabal, con Rubén Gamero también, de Lupín. Precaución, que se viene llegando corredores, precaución, no crucéis, no habrá y la valla, que se viene llegando corredores, precaución, no habrá y la valla, ahí llega Daniela, Enrique, Enrique Herrera Rubia, del conjunto, se van llegando a línea. ¡Carneri, el vencedor del día de hoy de la general de categoría Basternak! Con el señor Alcalderón, Antonio Rodríguez Tosura, vestidora del día de hoy del conjunto, Francisco Pintero Trujillo. Enhorabuena. El calendario español, Antonio Gómez Calderón con Don Luis Benete. El equipo que ha traído 108 corredores al día de hoy y en más de 60 de la victoria con Antonio Navarro Polo del conjunto, pulsando. Venga, los tres clasificados arriba, para hacerse la foto ahí con el señor Alcalde, Don Antonio Rodríguez Osuna, presidente de la Asociación de Vecinos, nuestra señora activa Don Luis Valiente y con David Simón también de la Asociación de Vecinos. El tercer clasificado, Master 50. Las felicitaciones de Don Luis Valiente del conjunto Bicicletas Esteve, Jorge Impresionante, con 50 años como camina este corredor. Encuentra José Lima de la Asociación de Vecinos, Puerto Cerezo, segundo Jorge Casilla Martín del Esteve y Rafael Lorenzana del conjunto Esteve. El tercer clasificado, de la barriada, nuestra señora activa la asociación. El segundo clasificado viene hoy, segundo en Master 40, del conjunto Crucifita Bajó. Ahí está Repiso, don el señor Alcalde, vencedor en Master 40 y era el podio, Nando Rebollo Suero, Baisó, segundo Antonio Pablo Boleón Fernández, Crucifita Bajó. Y vencedor, el sevillano del Siroco, José Manuel Benítez Repiso. La temperatura de 25 a 0, impresionante lo fino que viene, el corredor de Montanches. Segundo clasificado, José Antonio Becerra, y lo tenemos con Don Luis Valiente. Don Antonio Rodríguez Posuna. Trata de subir, Raúl Carnioli Nieto Luque del Siroco, José Antonio Becerra del Esteve y Lorenzo Ojeda Pavón. Y de María José, Abel Fragua del Conjunto Baisó, de Antigua. De Popular, de Profesionales en Portugal, y aquí su hermano Javier Sánchez Cidoncha, del Club Silvita Tristán y Atúrez Francisco, Santana Román, del VLB Natural. Y Abel Fragua Paladán, del Conjunto Baisó, en categoría Sub-23. La categoría Sub-23, este joven corredor, Gorka Romero Gutiérrez, del Conjunto Tierra de Barro. Ahí Gorka, un segundo, sube Antonio... Antenor David Gergal, del Conjunto Fuente de Canto, en segunda posición, y Gorka Romero Gutiérrez.